Hoy necesito ser libre, ya no puedo ni quiero seguir así Quiero huir, escapar, si estás a mi lado, mi vida vas a cambiar Libertad, grito libertad, mis cadenas tú rompes, me salvas, conmigo estás Libertad, libertad, es lo que quiero Mi libertad Libertad, libertad En ti mi Cristo, yo tengo libertad Querido Señor, eres mi Dios Mi refugio, mi fortaleza, en el confiaré Libertad, libertad Libertad, libertad Es lo que quiero Mi libertad 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 En ti mi Cristo, yo tengo libertad En ti mi Cristo, yo tengo libertad Hoy en ti, yo soy libre, yo soy libre, por siempre a tu lado, yo quiero seguir así Libertad, grito libertad En ti mi Cristo, yo tengo libertad En ti mi corazón, yo tengo libertad.